Mi nombre es Miguel Ángel Blanco Fernández y soy el presidente de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español, CIAE en siglas. ¿Cómo valoráis estas medidas? Bueno, es una sorpresa estas medidas, no las esperábamos tan recientes y las vemos positivas, sobre todo alguna de ellas, que era una petición nuestra, que es el pago de cuota a la Cámara de Comercio, que quede eliminada, nos parece un ahorro positivo, nos parece también positivo aumentar la reducción al 25% en facturación hasta 300.000 euros, es otra medida bastante positiva, y luego está el anuncio de que el autónomo va a aumentar sus prestaciones en la reciente ley de paro para el autónomo, también es otra medida positiva, pues ahí veíamos que la prestación por el desempleo del autónomo era corta, era poco ambiciosa cuando salió la ley y esa corrección puede ser bastante positiva. ¿Estas medidas son suficientes para aliviar vuestra situación? No, las medidas, la única medida suficiente, puesto que ya no podemos hablar de la morosidad, puesto que ha salido la ley, pero a dos años vista, ni tampoco de que los bancos nos ayuden en la financiación, puesto que no lo van a hacer, lo que pedimos nosotros ahora es tranquilidad y que el consumo se reactive de alguna manera. Hay que tener en cuenta que es cuatro millones de parados, es una carga muy pesada para el país, pero hay 17 millones de productores que pueden mover el país. Entonces hay que darle tranquilidad al país y dejar de darle sustos financieros cada lunes y cada martes. ¿Todo lo que se debería hacer? ¿Aumentar la financiación por parte de los bancos? ¿Que el gobierno en Estasia, los bancos a conceder crédito, líneas de financiación? Sí, bueno, es evidente que las medidas de financiación para la autónoma o pequeña empresa no han funcionado. Y no han funcionado porque la banca no desea que funcione. O sea, la banca no está haciendo su función para la que fue creada, no atiende su mercado. La banca no funciona. Y a pedirle al gobierno que cambie la banca, bueno, de todas maneras tiene que intervenir para que el crédito llegue a los ciudadanos y el crédito llegue a la empresa pequeña y al autónomo. ¿Tenéis datos de cuántas empresas están yendo a pique en estos últimos tiempos? ¿Cuántos trabajadores autónomos están teniendo que cerrar sus trabajadores? Hombre, se puede hablar de unos 130.000 empresas que han ido a pique en lo que va de crisis, que es un número muy elevado. ¿El gobierno está apostando ahora por crear mini-empresas también? Bueno, otra de las medidas que ha anunciado Zapatero es eliminar los trabajos burocráticos para constituir una empresa y abaratar sus costes. Habla de que los costes van a ser de 100 euros. Bueno, bienvenido sea esa medida, que agilice la creación de empresas, sobre todo que facilite a los nuevos emprendedores la llegada al mundo de la empresa. ¿Para que hace mucho más? Sí, sí, básicamente es el crédito y el consumo lo que puede hacer que la pequeña empresa se relance. Entonces, para activar el consumo, tranquilidad. Y para crédito, que se imponga la banca, de alguna manera, que facilite su función, dar créditos. Sí, esta medida sí, pero bueno, que hacen falta medidas para la pequeña empresa. O sea, esta sí otra. Pero vamos, las dos estrellas eran de la financiación y la morgadía. Aunque ya está el poder de la pique, a favor de la decisión. Es que durante ese tiempo se pueden salir a pique y no cobrar el logo nunca, ¿no? Ya, y luego hay medida. Ahora, cuando veo los ataques de por la diversión que están viendo, los bancos como para... Pero, ¿dónde llegando a eso? Es que tiene que el gestión, también no tiene ni de morro. O sea, ellos han provocado una, pues su mala gestión, o por gestión dos terceras partes, es la deuda de logo. O sea, la deuda de dinero del Estado, ahora te dicen que hay que pagar la deuda, pues te dirá, ¿le vamos a pagar la deuda o no? No se lo pisan y no se hacen daño del morro metido.